¿Qué es la información de Internet? Pues sin duda fue Internet y la velocidad con la que viaja la información. Claro ejemplo es este vídeo. Pues Olis lo graba, lo sube a su página web, como mucho en un día, nos está llegando a nosotros, a nuestro teléfono móvil, donde a golpe de pulgar podemos ver la promoción. Así de rápido. Ya hace 14 años, como socio fundador de La Desaparecida Única, veíamos que había mucha desinformación por parte de los empresarios y empresas respecto a Internet. Hoy en día lo que hemos visto, lo que notamos, es que hay un alto grado de saturación. Y normalmente las empresas, el empresario, no tiene tiempo para manejar este conjunto de herramientas para llevar a cabo una campaña de marketing online. Normalmente siempre conocemos dos o tres herramientas, dos o tres redes sociales. ¿Quién no ha promocionado a través de correo electrónico un producto o un servicio? ¿Quién no sube una noticia en su blog o maneja su página web? Pues es un poco esto. Modo nace 14 años después para decirle al cliente que las herramientas están ahí, para decirle a los empresarios que es muy fácil y que lo único que necesitan es tiempo. Sé que al principio puede llegar a saturar, pero realmente la verdadera herramienta es el tiempo y sobre todo la organización. Modo te ayuda a que optimices un poco ese tiempo, sepas organizar cada producto para cada campaña o cada servicio para cada medio. Y nace con la idea de que lo puedes hacer tú mismo, sin conocimientos previos. En caso de que no tengas el tiempo necesario para llevar a cabo una campaña de marketing online, siempre hay un modo de hacerlo. Modoweb.es Muchas gracias.